Así Y aquí el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Por el tiempo con sus ojos, noches de pasión Era una mujer extraña de que haya acabado su ropa A Sergi le dije hola, pude invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije a mi otra hija, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras de su bien, me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo grado, ¿por qué no? Un puerro y poco pegado al río, lanzaría el boleto Y después de dos canciones, en la boca me besó ¿Dónde andará el negro? ¿A la chula y el húmedo? ¿A su hijo? ¡Feliciendo un periódico para ustedes con todo cariño! ¡Feliciendo un periódico para ustedes con todo cariño! Desperté como a las nueve y no así, a qué hora se marchó Solo vi las bellas negras que me dejó en el juro Me he buscado en aquel mar, pero ella nunca volvió Dejo las bellas negras que no, mi alma se quemó ¿Qué?